El problema es felicidad, mi padre es tan divino, todo se ve tan real Estás viviendo en un sueño que me quieres despertar Y yo me haría con la suegra cuando salga pasear Siempre te acontentas, nunca te lo das, esta es la cosa que es felicidad Y yo me haría con la suegra cuando salen a bailar Estás viviendo en un sueño que me quieres despertar Un papel lindo allá le dice, un palomita le contesta Está viendo que una de estas, la tormenta llegará Pero ella quiere aprovechar toda esta oportunidad Porque ella no quiere que se pongan concchi, que lo debrita hace a mi comas Que ella no quiere que se pongan concchi, que lo debrita hace a mi comas Que el padre llevó y니や ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!